El sexenio de Enrique Peña Nieto El sexenio de Enrique Peña Nieto El sexenio de Enrique Peña Nieto Angélica compartió que su regreso a la televisión le encantaría que fuera con Netflix, pues además de considerarse fanática de la plataforma, es lo que ahora está tan de moda, y luchará por ganarse un lugar dentro de las series de televisión y por qué no de las telenovelas como lo hiciera en la época de los... Seguramente, su dinero subirá hasta el cielo, pues querramos o no a los mexicanos nos distingue el morbo y la novedad, y tener a Angélica Rivera de regreso en algún proyecto, será de mucho interés para productores y televisoras ¿Quién será el bueno?